Justi que me vio a un sol y a un sol Que me dio a un sol Que me dio el malo Que me dio la muerte Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os viva bastante bien Vamos a comentar otro nuevo anime de la temporada Que al principio, yo decía cuando lo vi Digo, tengo que verlo Porque yo, como sabéis, hay siempre animes que sí o sí voy a verlos Pero que hay a veces que los digo que voy a verlos Pero no los veo en plan Que al final no me llegan a convencer de lo que me esperaba Y eso O sea, yo tengo mi lista y hay sí o sí o sí que tengo que ver Pero normalmente a veces la lista como que a veces pasa un poco de ya Normalmente yo digo Voy a verme todo ese primer capítulo y voy a ver cuáles voy a seguir Y cuáles no voy a seguir Eso lo tengo clarísimo Siempre he tenido claridad, siempre voy a hacer así Pero, claro Tengo que comer, lo siento que tengo que hacer unas cosas luego Y pues tengo que comer rápido y grabar a la vez Así que, pues, ¿por qué no? Y estoy comiendo ensalada de gargantos con atún Por si preguntáis En fin Como decía Este anime me dijo al principio Y me dijo Y porque decía Se parece a un cam tostice pero con chicos Y yo dije, bueno, a ver ¿Va a pintar bien? O no Depende Y así pinta bien Pinta bien porque nos sorprende la historia del chico Que no sé dónde está Creo que es este Y a veces hay una mierda de la guitarra Consigue esta guitarra Parece que alguien murió Desde el cama de él Y se lo dio Y es una puta mierda de la guitarra Y este que es el Empanada de la clase Pues como que Me gusta tocar la guitarra Y le enseña a tocar la guitarra Y bueno, vamos a poner un poco aquí Por cierto, el anime se llama Given No, aquí tenemos los nombres Esta es una banda Que se llama Haruki Nakayama Estrante galvado Entre los integrantes de la banda Se encuentran los más antiguos No es más de una manera que Que tiene buen cuidado De verdad te amo De verdad te amo? Este es el doctor Akihiko Suji Estrante universitario No solo batería Sino también violines Guitarras y bajos Es fuerte pero es bueno Este creo que no No lo hemos visto Estos dos no los hemos visto ¿Vale? Matosato Guitarrista y Bob no sé qué es De vocal De la que canta muy bien Pero te haría un impresionante De voz cantante Espero que haya regalado Tu guitarra Y es hora de que pierdas El Joder no se ve Pierdas el no se ve Algo Parece haber ocurrido En el pasado Como causa Para no expresarlo Voy a escucharlo A ver el cojones Y Falta El camino Llama En el accidente Secundaria tenía Habidades de una guitarra Cuando olvidé Mi pasión Cuando olvidé Mi pasión Cuando olvidé Mi pasión Cuando empecé A tocar la guitarra Conocía Es que no se ve De acuerdo Otra canción de Emid Winter Que escuché Por casualidad Y tengo Un sentimiento Especial Imagino No tienen una banda Practican Y todo En fin Vamos con la historia Es un poco No es muy Rebuscada Es como En plan tipo Caranto Es que es igual La historia No es muy rebuscada Es muy simple Es lo que lo hace bueno Ay no En fin En el capítulo No va a llamar Alguien más El canto De pleno verano Sorprendió Y me invitaron A la banda Involuntariamente Pero se lo trazó Sin previo aviso No pude rendirme Pero me invitaron A mediar el invierno De nuevo Pero no pude Obtener una buena respuesta Y me invitaron Un momento Bueno Durante la práctica De la banda De ese día Pude hablar Con Haruki Sobre como tratar Con el invierno Del amanecer Como aquí estamos viendo En verano Aquí vemos Aquí el estudiante Aquí Es río No sé Cómo se dice O sea parece súper malo Pero Pero cuando lo conoces Dices Pues no lo parece ¿Sabes a qué me recuerdas? Me recuerda la chica De Conor Tomari Igual De misma personalidad Igualito Tío Aunque estamos viendo Aquí los miembros Aquí los otros dos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No con los nombres Pero era uno Que tocaba El bajo Y el otro Tocaba La ¿Cómo se llama? No recuerdo el instrumento No, no recuerdo No, no recuerdo Me he olvidado el nombre La ¿No recería? Creo que sí No recuerdo Que me recuerdo Al de Al de Mayonaka Arata Me recuerdo Arata Me recuerdo Arata No sé por qué Me recuerdo un huevo Arata Tío De fútbol Aquí están viendo Que están en clase Está pidiendo concha Por si no Yo voy a escribir Rezal Senpai En fin La historia Es bastante buena Yo no lo digo Si os gusta El género de música Y todo El drama Un poco Porque Tiene un poco De drama Pero Vamos adelante más Yo os digo Que es bastante bueno Si Si os ha gustado Si os está gustando Claro Tú eres de Koto Mare ¿Os gustó? Este es un anime Muy recomendado Para que veáis Porque es un poco Se parece a su estilo Así que nada Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima No Adiós